La provincia de Granma concluye el curso escolar 2023-2024 con resultados superiores al año lectivo anterior, a pesar de las limitaciones económicas del país. Una de las mayores conquistas de la Revolución Cubana tiene garantía de perpetuarse en la provincia por el esfuerzo de los colectivos docentes y de apoyo a la educación. Hemos mantenido nuestras instituciones abiertas al servicio de la sociedad con los recursos mínimos indispensables para el desarrollo exitoso del proceso educativo. Esta proeza ha sido posible a partir de la utilización de nuevas formas organizativas y de movilización, de un mayor seguimiento y gestión de los recursos necesarios, el trabajo colectivo entre los cuadros, trabajadores, familias y educandos. Los municipios de Pilon y Niquero recibieron la condición de destacados con los resultados integrales en aspectos como el ingreso a la educación superior, los concursos, la capacitación de docentes y el trabajo sindical. En el acto provincial por el fin del curso escolar 2023-2024 de Granma, desarrollado en el Semindernado Augusto César Sandino de Pilon, fueron condecorados docentes con méritos relevantes y una activa participación en el desarrollo del país, con la Orden Fran País, la Medalla José Tey y la Distinción por la Educación Cubana. Inmersos en un proceso de perfeccionamiento continuo del Sistema Nacional de Educación, hemos realizado tareas encaminadas a fortalecer la preparación metodológica científica de los docentes. El trabajo en red y labores de impacto social que contribuyan eficientemente con la formación integral de nuestros educandos. Imbuidos los docentes en las actividades de preparación para desafiar la calidad del ejercicio regional comparativo-explicativo con nuevas expectativas. El Secretariado Nacional de Sindicatos de los Trabajadores de la Educación, la Ciencia y el Deporte, otorgó a varios profesionales del sector las distinciones Rafael María de Mendibe y Juan Tomás Roy. Como parte del acto provincial por el fin del periodo lectivo en Granma, también recibieron estímulos los graduados con mejores resultados de la provincia. Como espacios de reconocimiento, en el acto fueron homenajeados docentes con resultados relevantes en el curso y tres instructores de arte de la primera graduación de esa especialidad en el país. Los municipios de Campechuela, Medialuna y Bartolomé Mazó alcanzaron resultados integrales en el año escolar que concluyó en Granma. En representación de los 113.000 educandos y más de 34.000 trabajadores de la educación en Granma, con su acción, con su ejemplo, continuarán materializando las ideas martianas y fidelistas sobre nuestra educación, pues ella constituye un baluarte firme, seguro y fiel de los principios ideales que sostienen a la Revolución Cubana. Para el próximo curso escolar, Granma se enfrentará a nuevos retos que serán vencidos otra vez por los trabajadores del sector. Con la premisa de que la educación es el arma más poderosa para crear una ética, conciencia y sentido del deber. Alberto Ortiz Peralta, para el Sistema Informativo de la Televisión, en Granma.